Hola amigos, sed bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal de Iván Trujillo y de Alquimia Interna. Amigos, nuestro cuerpo nos avisa, nos envía señales de alarma indicándonos que algo dentro de él no está funcionando del todo bien y normalmente esas señales o no les hacemos caso o no las entendemos. Después de haber visto este vídeo de principio a fin, seréis capaces de identificar las señales que nos envía el órgano más importante de nuestro cuerpo, el hígado. Amigos, si cada vez que publiqué un vídeo nuevo no os lo queréis perder, no olvidéis de suscribiros, de clicar sobre esta campanita y señalar recibir todas las notificaciones. Y si os gustan los vídeos que publico, si queréis apoyar a mi canal, no olvidéis de clicar sobre el pulgar arriba. Los más de 5.000 años de antigüedad que posee la medicina tradicional china le han dado un conocimiento amplísimo sobre nuestro cuerpo. Es tan amplio ese conocimiento que, mirando a la cara, mirando determinadas partes de nuestro cuerpo, puede conocer el estado de los órganos internos. En este vídeo vais a conocer los secretos que guarda la medicina tradicional china en cuanto a las señales que nos envía de socorro nuestro hígado. También te quiero comentar que si sospechas que puedes tener, pues, algún tipo de problema relacionado con el hígado o tu salud en general, lo primero que tienes que hacer es dirigirte a tu especialista para que te haga un diagnóstico completo y él determine cuál es el tratamiento más apropiado. Lo que yo te voy a comentar en este vídeo lo puedes tomar como una ayuda aún más a más, pero siempre ten en cuenta la opinión de tu especialista. Bien, pues dicho y entendido esto, vamos a empezar. Una señal clara, inequívoca, que el estado de nuestro hígado o más concretamente la energía de nuestro hígado no se encuentra totalmente equilibrada es nuestro estado emocional. Más concretamente, si nos enfadamos de manera habitual, si vivimos con ira, si vivimos con rencor, con resentimiento. Por lo tanto, es importante aprender a gestionar esta o estas emociones para ayudar a las funciones de nuestro hígado. Otra señal que nos puede estar enviando nuestro hígado de que algo no está del todo bien es el estado de nuestra visión. Como los ojos, la visión, pertenecen al elemento madera igual que el hígado, cualquier cosa que pueda llegar a estar afectando a uno de ellos puede estar afectando también al otro. Por lo tanto, si estamos pasando por una época que notamos cierta sensibilidad en los ojos, por ejemplo, se nos ponen secos, tenemos la visión borrosa, nos molesta la luz, tenemos fotofobia, se nos ponen los ojos rojos o quizás nos están aumentando las dioptrías que vemos cada vez un poquito peor, pues eso nos podría estar advirtiendo de que algo en la energía del hígado no está del todo bien. Algo que seguramente vais a ir ahora a miraros en el espejo es la lengua, ya que la lengua nos puede dar también información de el estado de todo nuestro cuerpo, pero en este caso os voy a hablar del hígado. Tanto el hígado como su pareja, la vesícula biliar, se encuentra reflejado en la lengua en los bordes. En esta zona de aquí, en ambos lados de la lengua. Si los bordes laterales de la lengua presentan un color más rojo, digamos que el resto de la lengua, esto puede ser indicativo de que la energía del hígado está desequilibrada. El tener la capa que cubre la lengua en un tono digamos amarillento o incluso un tono verdoso también puede indicar un desequilibrio. Y el tener la lengua como un poco más gruesa de lo que podríamos decir normal también podría ser indicativo. En la lengua hay muchos factores a tener en cuenta y esto digamos es en términos muy generales, pero nos puede ser de ayuda para tener un poquito de idea. También es importante saber que si antes nos hemos tomado un café, hemos tomado algo de comer que nos ha teñido la lengua, eso lógicamente se ha de descartar, no lo debemos de tener en cuenta. Lo ideal para observar el estado de nuestra lengua es por la mañana, acabados de levantar. Ahí es donde refleja su estado natural. Si padecemos de trastornos del sueño, nos cuesta dormirnos cuando nos metemos en la cama o nos despertamos a medianoche o tenemos un sueño inquieto, esto también puede ser indicativo pues de que la energía del hígado no está como debería de estar. Aunque la medicina china contempla otros factores como el estado de la energía de nuestros riñones, el estado de nuestro cabello también puede verse reflejado en la energía del hígado. Así que si estamos perdiendo cabello o si padecemos de alopecia, pues eso nos está diciendo que o el hígado o los riñones hay que echarles un vistazo. Lo mismo ocurre con el estado de nuestras uñas. Si tenemos unas uñas frágiles, quebradizas, que crecen lentamente, eso nos puede indicar que nuestro hígado pues no está del todo equilibrado. Por el contrario, si tenemos unas uñas que nos crecen rápido, nos crecen fuertes, pues eso nos está indicando que nuestro hígado puede estar en buen estado. Si sentimos rigidez o dolor en nuestros tendones, también esto puede ser una señal de que la energía del hígado no se encuentra del todo equilibrada. Si padecemos de forma frecuente, dolores de cabeza, migrañas, especialmente en la zona temporal, en esta zona de aquí, también puede ser indicativo de lo mismo, de que la energía del hígado pues no está equilibrada amigos. Las alergias, las sensibilidades alimentarias también se relacionan con lo mismo, también se relacionan con el estado de nuestro hígado. Si tenemos molestias, dolor aquí en la zona costal donde se ubica el hígado en el hipocondrio. Pues esto, lógicamente, no hace falta que lo diga yo. Esto ya sabríamos que, pues en esta zona donde está ubicado el hígado, pues algo no está funcionando del todo bien. Y en las mujeres también podría ser indicativo de algún desequilibrio en la energía del hígado el hecho de estar padeciendo algún trastorno en la menstruación. Para ayudarle a nuestro hígado a recuperar ese equilibrio que necesita para realizar correctamente sus funciones, pues nos tendríamos que dirigir a un terapeuta en medicina tradicional china para que nos haga un diagnóstico completo y así determine concretamente qué es lo que necesitamos. Pero yo en este vídeo os voy a facilitar algunas cositas que podemos hacer en casa para ir adelantando faena y, por qué no, para acabar de devolverle su equilibrio. A nuestro hígado le gustan los alimentos de naturaleza y de sabor ácida. Por ejemplo, frutas cítricas como el limón, la naranja, el pomelo, la lima. Alimentos fermentados como el chucrut, el kimchi, el yogur natural. También le ayudan alimentos de sabor amargo, tales como la rúcula, la achicoria, el té verde, la endivia, el diente de león. Alimentos dulces, pero que sean suaves, tales como la batata, la zanahoria, las espinacas, los guisantes, vegetales verdes como las espinacas, el brócoli, la col rizada. Alimentos ricos en ácidos grasos, omega 3, tales como las sardinas, el salmón, la caballa, también las semillas de chía, las nueces. Evitar o moderar el consumo de alimentos grasos, alimentos fritos. Evitar el exceso de azúcares, evitar el exceso de azúcares, así como alimentos procesados. Y moderar o eliminar del todo el consumo de alcohol. Y algo que también nos puede ser de gran ayuda para equilibrar la energía de nuestro hígado y mejorar sus funciones, es practicar sencillos ejercicios de chikung concretos para el hígado. ¿Que dónde los podéis encontrar? En este vídeo que ya se encuentra publicado desde hace tiempo en mi canal secundario, Iván Trujillo Live. Y también os lo coloco en las pantallas finales. Cuando acabe el vídeo, los dos vídeos que aparecen recomendados, uno de ellos será este. Y ya por último os voy a mostrar dos puntos de nuestro cuerpo que al hacerles un masaje nos pueden ayudar a devolverle el equilibrio a nuestro hígado. El primero es el punto número 3 del canal energético del hígado, precisamente llamado Tai Chong. Y lo tenemos entre el primero y segundo dedos del pie. Para ubicarlo, lo único que tenemos que hacer es colocar nuestro dedo índice, por ejemplo, o cualquier otro dedo. Y lo vamos deslizando por el pie hasta justo antes de llegar a la parte dura, antes de llegar al hueso. En este lugar hemos encontrado este punto. Presionamos de manera suave, pero cada vez un poquito más fuerte durante unos dos minutos. Hacedlo con cariño porque este punto suele ser bastante sensible. Y lo vamos a hacer en los dos pies. Y esto lo podemos hacer una o dos veces al día. Y el segundo punto que os voy a mostrar es el punto número 6 del canal energético del pericardio, llamado Neiwan. Y lo tenemos aquí. Mirad, desde el pliegue de la muñeca, tres dedos, pues justo aquí, entre los dos tendones que tenemos aquí. Hacemos exactamente lo mismo. Presionamos durante unos dos minutos en ambas manos, en ambos brazos, una o dos veces al día. Estas señales que os acabo de comentar, amigos, no nos las tenemos que tomar como algo grave. Como veis, yo no tengo cabello. Eso es un indicativo de que algo en la energía del hígado o algo en la energía del riñón no está perfectamente, pero tampoco es grave. No pasa nada. Lo mismo que si tenemos los bordes de la lengua un poquito más rojo que el resto de la lengua. Es un indicativo, pero no tiene por qué ser nada grave. Yo no quiero asustar a nadie con este vídeo. Son pequeñas señales de advertencia que quizás, pues, cambiando un poquito nuestra alimentación, intentando, pues, no enfadarnos tanto, por ejemplo, aprendiendo a gestionar nuestra ira. Pues con eso las cosas mejoran. La energía del hígado ayuda a equilibrarse. Y si no, pues como os comentaba antes, nos dirigimos a un terapeuta en medicina tradicional china que nos haga un diagnóstico completo y que nos eche una mano. ¿Qué amigos? ¿Conocíais estas señales de alarma que nos envía nuestro cuerpo para advertirnos que algo no está funcionando del todo bien en nuestro hígado? Pues, hacedmelo saber en los comentarios, amigos. Si ya conocíais algunas, si vais a, pues, observaros la lengua, si ya lo habéis hecho, ¿tenéis un poquito más roja los bordes? Hacedmelo saber, amigos. Bueno, pues ya hemos llegado a la parte final del vídeo. Espero que este vídeo os haya resultado interesante, que os haya sorprendido un poquito, ¿por qué no? Y sobre todo, que os haya gustado. Si ese es el caso y a mí me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, pues saber que me estáis ayudando enormemente. También me ayudáis si lo compartís con vuestros amigos en vuestras redes sociales. Y ya para despedirme, pues lo hago como siempre, amigos. Ya sabéis, dandoos las gracias de corazón por estar aquí detrás, al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos y que os espero muy, pero que muy pronto en uno nuevo. Saludos, amigos y muchísima salud para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!